Primero, tenemos a Loi Planas, que cuando él nacía, su padre fundaba Astral Construction Metallicas, que se transformó con el tiempo en el grupo Fluidra. Es ingeniero industrial y máster en Dirección de Empresas por EADA. Enteró en la empresa en el 94 como director de I+.D. En el 2000 pasó a ser el director general de lo que entonces se llamaba Astral Pool. El grupo sufrió unas transformaciones en el 2002 y en el 2006 fue nombrado consejero delegado del grupo Fluidra. Recibió en el 2010 el premio emprendedor del año correspondiente a 2009 organizado por Ersan Young. Tenemos también a Javier Echeverría, CEO de Gamesa. Tiene una amplia experiencia industrial e internacional que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el grupo de ingeniería del sector de automoción, GNK, donde ha ocupado distintas funciones como director global industrial y comercial, director de operaciones desde 2006. Ha sido presidente del consejo de la filial en España, miembro de su consejo ejecutivo desde el 2011. Y también tuvo distintas funciones en GNK Automotive, entre otras director industrial y responsable del proyecto de ingeniería de productos. Y, last but not least, finalmente tenemos a Andrés Hernando, que es el director general de Hiperbaric. Es el director general y cofundador de Hiperbaric, director general desde el 99. Es ingeniero industrial mecánico, tiene un MBA por la Universidad de Deusto. Fue inicialmente profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Valladolid y, posteriormente, director técnico de Camprofío, antes de volcarse en este apasionante mundo de las altas presiones, del que seguro que nos explica algunas cosas. Luego tenemos tres sectores donde la tecnología es importante, donde esperamos que estos elementos del mundo buca tengan un gran impacto. Entonces, vamos a organizar este debate. Yo creo que tenéis papeles que van a ir recogiendo con preguntas y, inicialmente, ya que hemos tenido la presentación inicial por parte de uno de nuestros ponentes, seguro que las transparencias serán accesibles para vosotros y, si no, la verdad es que el libro, que habéis visto alguna referencia, es francamente interesante, ya que yo he tenido ocasión de estudiármelo un poco. Entonces, como decía, vamos a empezar con unas breves presentaciones que nos sitúan de cada uno de los tres directivos en su entorno, en cómo estos cambios en el entorno están afectando a su empresa y cómo están dando respuesta a estas empresas. Y después ya dependerá de las preguntas que vosotros debéis y, si no, pues yo iré haciendo preguntas para ir profundizando sobre los distintos aspectos de la respuesta a este mundo de incertidumbre y complejidad que seguro que están viviendo. Y, sin más, cedo la palabra a Eloy para que empiece con la primera presentación. Muy bien, pues buenos días. Yo tengo muy pocas slides, es decir, que voy a hablar más que presentaros cosas. Aquí tenéis una foto muy refrescante. Nosotros nos dedicamos, ahora que hace mucha calor, a este mundo que veis aquí, sobre todo el mundo de las piscinas, riego. Somos una compañía industrial catalana, para que os situéis, pues estamos facturando alrededor de unos 600 millones, presente a nivel internacional, líder en nuestro sector, sobre todo el sector de la piscina. Fabricamos material, nosotros no construimos, sino hacemos todo el material. No os podéis imaginar las cosas que hay en una piscina aparte del agua, que sí que está, pues si no nos podríamos bañar. Pero alrededor de todo esto, menos el agua, pues nosotros fabricamos de todo. Y lo fabricamos, como os decía, pues prácticamente en todos los continentes del mundo. Y estamos presentes en 42 países. Yo la verdad es que este mundo buca, que comentaba Roland, claro, yo vivía muy tranquilo en un mundo muy lineal, en que las cosas más o menos iban pasando con cierta tranquilidad y todo, pues era más o menos previsible. ¿Cómo se diría? Previsible. Previsible. Y bueno, en este mundo, pues la compañía está pues creciendo mucho, creciendo alrededor de un 20% anual. Cuando apuntábamos a hacer 8, pues hacíamos o 9 o 7,5, ¿no? Las cosas iban como muy fáciles. La compañía decidió salir a bolsa en el 2007, finales del 2007. Y entonces, para que lo sepáis, los que provocamos esto en el mundo buca fuimos nosotros. Salimos y tal como salimos nosotros, pues el mundo cambió, ¿no? Y de repente me encontré con una compañía que para mí fue el primer impacto de, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues de una compañía que estaba preparada para crecer un 20% y en un año decrecimos un 20%. Y este fue el primer gran impacto. Claro, allí yo creo que hay tres elementos de los cuales nosotros nos hacemos conscientes, ¿no? El primero, que costó aceptarlo unos meses, no muchos, ¿eh? Porque cuando tres meses seguidos las ventas caen un 30% y a nivel de todo el mundo, uno, aparte de que se asusta un poco, ¿eh? Aparte de esto, se da cuenta de que esto es estructural. La primera cosa es aceptar que esto era estructural, que aquí había habido un cambio, que el mundo se nos había, o nuestro mundo se había hecho más pequeño tal como lo conocíamos y que teníamos que adaptarnos, ¿no? Somos una compañía muy de terreno, ¿no? Ya como habíamos nacido, es una compañía muy descentralizada y en ese momento para mí el gran miedo fue cómo alineamos la organización para hacer un trabajo en un tiempo relativamente corto de adaptación, ¿no? Y aquí fue, pues yo diría, el gran trabajo que se realizó, sobre todo de adaptación de gasto y de adaptación de balance, ¿no? Un trabajo de impacto porque el mundo había cambiado muy rápido. El segundo tema que tuvimos que aceptar es que el mundo había cambiado, pero no solo en su tamaño, sino había cambiado su dinámica. Y de este mundo lineal en el que todo era previsible, esta palabra no me saldrá en toda la presentación, en que el mundo podíamos pensar cómo iba a ser al día siguiente, de repente nos dimos cuenta que esto no era así, ¿no? Y que este mundo había cambiado y que la compañía tenía que también introducir algunos elementos nuevos, ¿no? Yo, básicamente, pienso que son dos grandes elementos los que, como compañía, hemos tenido que adaptar. Por un lado, en este mundo cambiante, la flexibilidad, es decir, ser capaces de ganar flexibilidad como compañía. Y, por otro, estábamos acostumbrados a encontrar el negocio debajo de unas alfombras, unas catifas, ¿no? Y resulta que cuando íbamos a levantar esas alfombras, allí ya no había negocio, ¿no? En el mundo de la construcción, nosotros tenemos parte del producto que va a la construcción, pero una parte importante de nuestro producto que va al parque de piscinas, ¿no? Y nos dimos cuenta que habíamos estado de espaldas durante muchos años, no solo nosotros, sino todo el sector, a este mundo del parque de piscinas, ¿no? Por lo tanto, tuvimos que ir a ver dónde había negocio de nuevo, ¿no? Ser mucho más flexibles para podernos adaptar y, de alguna manera, pues, ver dónde podíamos encontrar nuevo negocio. Hicimos básicamente dos cosas, acelerar la internacionalización, somos una compañía que en el ADN esto lo teníamos muy, ya como muy aprendido y lo que hicimos es, pues, donde abríamos un país al año, pues, pasamos a abrir dos países al año, ¿no?, con más velocidad y cuando pudimos tres, esto fue un elemento que relativamente fue fácil, una vez no hicimos la adaptación pasamos el shock a hacer esto y el tercer elemento y el segundo elemento es acelerar la innovación aplicando productos o innovando en productos que podían ir sobre el parque. El parque hacía más de diez años que se había construido, los tratamientos de agua del parque eran tratamientos de agua antiguo, aquí podemos sacar dos o tres productos nuevos que esto nos dio recorrido, estuvimos buscando soluciones también, pues, para la eficiencia energética, para nosotros todo el tema de sostenibilidad fue un eje muy importante y aquí trabajamos. Por tanto, conscientes, primero, de que el impacto era grande, que teníamos que reaccionar, segundo elemento que nos dimos cuenta, que el mundo había cambiado, teníamos que ganar flexibilidad y teníamos que ser capaces de innovar hacia el camino donde podía haber negocio a futuro. Y, para mí, el tercer elemento, que quizás es el más importante, es que cuando el mundo cambia, claro, tu equipo no cambia o el equipo o la compañía no cambia, la cultura es la que hay. Y pasan dos cosas, la primera es, cuando tienes el primer impacto, cuando uno ve que durante tres o cuatro meses las ventas caen un 30 o un 40%, aparte de que tú te asustas, el equipo se asusta y la gente tiene sus miedos y la gente no reacciona seguramente como debería reaccionar. Y aprender, yo creo que aquí aprendí muchísimo de esto, de la necesidad de comunicar mucho cuando el mundo es cambiante, tener la capacidad de estar muy cerca de las personas y estar con ellas. En primer momento, eliminar estos miedos, poder ver el mundo tal como era y poder hablar con tu equipo de cómo era esto y qué nos estaba pasando y cómo nos había afectado, y después introducir en la organización, pues, cierta cultura, ¿no?, enfocada a la flexibilidad, enfocada a estar mucho más cercano al terreno. Nosotros cambiamos completamente la estructura, teníamos una estructura, básicamente, por tecnologías, pasamos a una estructura basada en geografía, que era donde pasaban las cosas, donde realmente teníamos la oportunidad de cambiar, de entender y de hacer cosas, y para poder ganar más velocidad. No sé, Joc, si por introducción. Muy bien. Muchísimas gracias, Xavier. Perdón, el pointer. No. Tú quieres... Muy bien. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Gamesa es una empresa que trabaja en el sector energético. Hola. Déjame ver si están marchando. Ahora. Sí, hola. Por favor. No, buenos días. Gamesa es una empresa que trabaja en el sector energético, exactamente dentro de lo que es el área de energías renovables. Y dentro de lo que es el sector de energías renovables nos dedicamos al viento. Somos una empresa del IBEX 35 que actualmente vende en torno a unos 3.500 millones de euros y que estamos operando con ventas, vamos a decir, constantes en 21 países, aunque tenemos parques eólicos operativos en más de 45 países. La experiencia... Yo llevo tres años en Gamesa y vengo de un sector, pues vamos a decir, relativamente cómodo en cuanto a la visibilidad de los proyectos. Un sector donde cuando la automoción, donde ganas un proyecto, ganas la producción de ese proyecto durante los siguientes cinco años de lo que es la vida del vehículo. O lo que es lo mismo, puedes planificar, puedes hacer una gestión, vamos a decir, tradicional en la que la gestión de los recursos y la gestión de los costos es lo más importante porque prácticamente la visibilidad de las ventas la tienes asegurada durante los próximos tres o cinco años. Llegamos en julio del 2012 a Gamesa y nos damos cuenta de que prácticamente ahí te tienes que ganar los proyectos de los próximos seis meses. Y prácticamente no hay visibilidad de lo que vas a hacer a partir del mes siete o del mes ocho. O lo que es lo mismo, la visibilidad de tus ventas baja de una forma dramática. Dramática en un entorno en el que somos una empresa dimensionada para 4.000 megavatios, pero realmente lo que tenemos es, digamos, una cartera de pedidos para 2.000 megavatios. O lo que es lo mismo, tenemos 9.000 empleados, de los cuales prácticamente muchos de ellos no tienen un trabajo claro o por lo menos no están vinculados a ningún proyecto claro. La empresa tiene importantes pérdidas, tiene una situación financiera delicada y hablo de un ratio de deuda financiera evicta de casi 3,5 veces cuando nuestros covenants bancarios estaban en ese entorno y además el valor de la acción era aproximadamente un euro. Estoy hablando del 2 de julio del 2012. O lo que es lo mismo, el valor de la capitalización de la empresa estaba en torno a 250 millones de euros. Esto es cuando entras en una empresa y sabes que te vas a encontrar barro hasta el tobillo y a los 15 días te das cuenta de que tienes barro hasta la cintura. Y es cuando te preguntas, joder, ¿quién me ha engañado para venir aquí? Pues la reflexión es exactamente esa, no os voy a engañar. Lo que nosotros en aquel momento tenemos… me voy a poner de pie. No, lo que nos encontramos es con una organización corporativa donde existen las regiones, pero las regiones son satélites comerciales de venta. Con ninguna responsabilidad sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. O lo que es lo mismo, cuando las cosas salen mal, nadie es responsable de absolutamente nada. La corporación cree que las regiones tienen que ejecutar y las regiones no se encuentran con el power para poder tomar decisiones. Por lo tanto, las cosas salen mal, todo el mundo está cumpliendo sus objetivos, pero la empresa está perdiendo dinero, lo cual es difícilmente entendible. No existen objetivos claros de compañía. Por lo tanto, no somos capaces de medir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No somos capaces de predecir si verdaderamente a fin de este mes o a fin de este trimestre la empresa va a ganar dinero o no va a ganar dinero. No tenemos objetivos y, lo peor, indicadores fiables de cómo se está produciendo la ejecución de los proyectos en nuestra casa. Ahora bien, tenemos una buena tecnología y es lo que nos anima. Tenemos una tecnología buena, pero tenemos un plan de producto absolutamente ajeno a las necesidades de mercado. Hacemos unas máquinas fantásticas y maravillosas para el mayor gloria y honor de todos nuestros ingenieros, pero no vendemos ni una. Eso sí, máquinas fantásticas. El coste no es importante porque la máquina es buena. Y si no nos la compran es porque los clientes son más tontos que las piedras y no nos entienden. Es que los comerciales son muy malos y los clientes no entienden nuestra tecnología. Eso sí, tenemos unas máquinas fantásticas y de coste, vamos, incalculable. Déjale a un ingeniero un presupuesto y trae una cosa de estas que se suele decir, ¿no? Bien, pero tenemos un excelente grupo de profesionales. Un grupo de profesionales fantástico. Y cuando al mes de entrar a Engamesa me pregunta el presidente, oye, ¿qué coño hacemos aquí? Y decimos, bueno, tenemos tecnología y tenemos un buen grupo de profesionales. Tenemos los mimbres para hacer algo distinto. Tenemos los mimbres, faltan muchas cosas, pero con tecnología y con un factor humano y un gran nivel profesional podemos hacer cosas. Bien, lo que sí está claro es que necesitamos un cambio. No nos atrevemos a llamarle revolución. No nos atrevemos a llamarle evolución. Quizás es que porque como somos vascos no se nos ocurren muchas más cosas. Y lo que decimos es, necesitamos pues un cambio y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, vamos a volver a la base de todos los negocios donde hemos estado hasta ahora. No queremos soluciones fantásticas. No queremos inventar la rueda. Lo que queremos es volver a los orígenes de cómo se gestiona una empresa tecnológica y una empresa industrial. Y eso sabemos hacerlo, o por lo menos pensamos que sabemos hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ajustar los costes fijos. Vamos a reestructurarnos. Y somos capaces de reestructurar 3.000 personas en seis meses. Que se dice rápido, pero es un auténtico problema moral y problema social. Nosotros no somos cost killers. Nosotros tenemos corazoncito. Yo tengo mujer y tengo hijos. Y las 3.000 personas que tuvieron que salir de la compañía también. Por lo tanto, fue muy doloroso todo esto. Pero tuvimos que hacerlo. Sacamos a 3.000 personas en seis meses. Y reducimos la deuda financiera neta en más de 1.000 millones en seis meses. Tuvimos que refinanciar toda la compañía. Con bancos, con instituciones. Y fundamentalmente basado en un plan de negocio que tuvimos que hacerlo en dos meses después de entrar. Con poquísimo, poquísimo conocimiento del sector. Y mucho atrevimiento, la verdad. Pero no queríamos entrar a de huello. No queríamos reestructurar la compañía para dejarla en 2.000 megavatios. Tuvimos que coger el bisturí. Tuvimos que hacer una reestructuración muy, muy fina. Para que cuando llegue la época de crecimiento, estemos preparados para crecer. No queremos canibalizar la compañía y dejarla en 2.000 megavatios o lo que es lo mismo en el 50% de su capacidad. Y como todo, hay que hacerlo rápido. No teníamos más que seis meses para darle la vuelta a la compañía generando un cambio cultural absoluto. Y sobre todo, un cambio en los tres parámetros básicos que nosotros consideramos. La pregunta es, queremos hacer un cambio, joder, pero ¿por dónde empezamos? Hay tantas cosas por hacer. Y lo que pensamos fue de una manera simple y sencilla, o por lo menos lo intentamos. Dijimos, queremos ser una empresa excelente en la ejecución. En la ejecución de todo lo que hacemos. Tanto en oficinas, como en nuestras áreas de fabricación, como en nuestras áreas de ejecución de los parques eólicos en el campo. Ya veremos cómo nos medimos más adelante. Para tener una excelente ejecución, necesitamos tener una organización soporte, una organización que soporte lo que estamos haciendo. Una organización que no está clara, que no es entendible, que ni la propia gente que trabaja en Gamesa sabe muy bien cuál es su rol, ni sabe muy bien qué se esperan de ellos. Ahora bien, una excelente ejecución no solo puede estar basada en una buena organización. Lo que queremos es una metodología clara. Lo que queremos es que el bridge, el puente, entre una excelente ejecución y una sólida organización, sea una buena metodología. Hablaremos un poco más adelante cómo vamos a hacer que este cambio ocurra y cómo vamos a hacer que las cosas se ejecuten. Por supuesto, contamos con todas las personas que existen en ese momento. Os puedo comentar que después de la reestructuración que tuvimos que hacer, solo tres personas de las 6.500 que tenemos en este momento han entrado de fuera de Gamesa. Hemos confiado en la gente que teníamos, en el factor humano y en los excelentes profesionales que teníamos. Hemos confiado más en el cambio cultural a través del liderazgo que no en una revolución cortando cabezas y trayendo a mucha gente de fuera. Confiemos en la gente que tenemos en Gamesa. Vamos en el cambio organizativo a una organización descentralizada. Eso sí, la corporación marca estrategias de futuro. Marca, junto con las regiones, ideas para poder mejorar. Eso sí, la ejecución se encuentra en las regiones. Y definimos cinco regiones geográficas donde queremos estar. Para lo cual, tenemos que identificar y formar a los CEOs del futuro y tenemos que crear las organizaciones regionales. En ningún caso, ninguna organización regional en su creación ha significado un aumento del headcount. Han sido personas que trabajaban en corporación las que se han internacionalizado, las que han ido los países y las que han creado las organizaciones regionales. Descentralizamos sin perder que corporación marca las estrategias de la compañía, pero la ejecución tiene que estar cerca de donde ocurren las cosas, cerca de nuestros clientes. Por eso, siempre decimos que nosotros queremos ser brasileños en Brasil y chinos en China. Por lo tanto, queremos estar cerca de los clientes, entender su cultura y adaptar nuestro producto tecnológico a las necesidades de mercado. Queremos una organización orientada a resultados y focalizada en clientes. Ahora bien, esta descentralización a veces tiene riesgos. Y es, de tener una gamesa corporativa y muy bien arropada, no queremos tener cinco gamesas, no queremos tener cinco regiones que trabajen a su manera. Hay que dotar a la compañía del nexo de unión de forma que todos trabajemos de igual manera, o bien en Brasil, o bien en China, o bien en India. Y hay que definir una sistemática y metodología común. La metodología se basa en lo que nosotros llamamos el despliegue de los procesos básicos de la compañía. Pero, ¿cuáles son los procesos básicos de la compañía? Vas función por función, región por región, y todo el mundo hace entre 40 y 50 cosas distintas. Preguntas a cualquiera, a cualquiera de nosotros, y hacemos un montón de cosas. Pero, realmente, lo importante y lo que tenemos que hacer en una empresa tecnológica e industrial son cuatro procesos básicos de negocio. Desarrollamos producto, hacemos ofertas a los clientes, gestionamos los proyectos y trabajamos en la mejora continua. Y todo eso con una organización que promueve las lecciones aprendidas, los lessons runs, y el knowledge management, o lo que es lo mismo, la gestión del conocimiento. Para cada uno de estos procesos de negocio, hemos creado nuestras herramientas, hemos creado nuestros formatos, hemos creado todas las herramientas informáticas para que todo el mundo sea capaz de desarrollar los productos en la misma idea, con las mismas puertas, con las mismas verificaciones, validaciones. Ofertamos al cliente, si esto es de perogruyo, pero esto es lo básico, lo que la empresa tiene que hacer bien. Y todos los subprocesos y los procesos de los subprocesos en todas las funciones, en todas las regiones, tienen que estar orientadas a hacer bien estos cuatro procesos básicos de negocio. Si alguna función, si alguna región está haciendo algo, o está trabajando, o está poniendo recursos en algo que no esté orientado a mejorar estos cuatro procesos, tenemos un gran desperdicio de coste y un gran desperdicio en cuanto a la dedicación de las personas. Esta organización y metodología hacen que esta organización, que la hemos orientado regionalmente a resultados, tenga como nexos de unión los procesos básicos de negocio, o lo que es lo mismo. Nos organizamos regionalmente, pero gestionamos por procesos. Todas las regiones gestionan los mismos procesos básicos de negocio en la misma manera. Lo gestionamos igual y lo reportamos igual. Hemos creado herramientas de gestión para todos y cada uno de esos procesos básicos de negocio. Uno de ellos se llama NBA, que es New Business Approval, que es cómo gestionamos la información en las ofertas del cliente para tomar decisiones. No podemos tomar decisiones con el nivel de información que tenemos en este momento. Necesitamos una mejor información, pero todos y cada uno de nuestros comerciales y nuestros equipos regionales tienen que trabajar exactamente con los mismos datos económicos, de riesgos, financieros, de clientes. Y con eso somos capaces de gestionar una compañía de la misma manera. En la ejecución no nos volvemos locos. No queremos 50 KPIs. No queremos estar llenos de reporting ni de indicadores. Lo que queremos, además de todos los indicadores operativos, todos los indicadores de calidad, todos los indicadores de health and safety, nosotros manejamos cinco, no manejamos más. El crecimiento de ventas siempre tiene que ser de doble dígito año a año, si no, algo no está haciendo bien. El gasto financiero sobre ventas, perdón, el gasto fijo sobre ventas no puede superar el 8%, siempre por debajo de dos dígitos. Una empresa industrial no puede aguantar unos gastos fijos y de estructura por encima de dos dígitos. Un margen de contribución que sea superior al 20%. No queremos tener gran coste de capital. Un circulante sobre ventas por debajo del 5% y una deuda financiera evita por debajo del 1,5%. En cuanto a personas, monitorizamos de forma continua más de 200 personas. De forma continua, les hacemos assessments, miramos cuáles son sus gaps, tenemos sus planes de carrera y sus planes de formación de acuerdo a sus gaps y de acuerdo a las capacidades que van a necesitar en el futuro. Tenemos auténtica dedicación y auténtica devoción para que Gamesa sea sostenible en el medio plazo a través de las personas. Ahora mismo, en julio del 2015, todavía no es junio, nuestro crecimiento en ventas a través de todo lo que hemos hecho y hemos implantado ha sido de más del 50% en el año 2013. Y lo hemos hecho con 6.500 empleados, con 2.500 menos que los que teníamos hace dos años y medio. Hemos duplicado los beneficios año a año. Nuestra deuda financiera sobre evita está por debajo del 1% y el valor de la acción ha pasado de 1 euro a 14 euros. O lo que es lo mismo, la capitalización de la empresa ha pasado de 250 millones de euros a casi 4.000 millones de euros. Este es un poquitín el ejemplo de cómo, en nuestra opinión, en la mayoría de los casos, las soluciones sencillas dan respuesta a problemas complejos. Es otro ejemplo, en nuestro caso, de cómo pensamos que la gestión integral de un negocio, no voy a decir de la forma tradicional, pero sí un back to the basis, volviendo a los orígenes del negocio, controlando los parámetros básicos del negocio y con ansias de crecer, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bien, András. Sí, creo que se me oye. Bueno, yo represento una pequeña empresa. No sé si tenía una pequeña presentación por ahí, parecida al tamaño de mi empresa. Nosotros somos una empresa que diseñamos máquinas de alta presión. Diseñamos, producimos y las entregamos a los clientes y, sobre todo, las mantenemos en todo el mundo. Os voy a explicar primero qué es la alta presión y para qué sirve. La alta presión es un proceso que sirve para matar microorganismos en los alimentos. Lo que hacemos es cambiar el calor que hasta ahora se utilizaba para pasteurizar los alimentos, pues nosotros, en vez de utilizar el calor, utilizamos la presión. Utilizamos una presión brutal. Estamos hablando de 6.000 bares de presión, que es una presión brutal, como si metiésemos el alimento en una fosa en el fondo del mar de 60 kilómetros de profundidad, que, como sabéis, no existe. Entonces, eso hace que las bacterias mueran a esas presiones y, sin embargo, otras cualidades de los alimentos no cambian. No cambia el color, no cambia la textura, no cambia, sobre todo, el sabor y, sobre todo, las vitaminas. Cuando se cuece un producto, pues ya sabéis todo lo que pasa, suceden una serie de reacciones, además de eliminar las bacterias. Con la presión no pasa eso. Evidentemente, es un proceso mucho más adaptado a los nuevos tiempos, a los gustos de los consumidores, que la cocción tradicional por calor. Básicamente, la tecnología funciona porque en una cámara, en una vasija, metemos el alimento, llenamos la vasija de agua y, cuando está llena de agua, pues metemos más agua. Simplemente bombeamos agua hasta que ya alcanzamos los 6.000 bares de presión. A esa presión, el agua se comprime del orden de entre un 18 y un 20%. Es decir, que si tenemos una vasija de 10 litros, pues le metemos dos litros más de agua para conseguir esa presión. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues este es nuestro buca. Nosotros empezamos a la primera máquina, la instalamos en el 2002, nuestro proyecto de I más D lo iniciamos en el año 2000, a finales del 99. En el 2002 instalamos la primera máquina y, bueno, pues hemos ido poco a poco aprendiendo, poco a poco desarrollando el mundo, poco a poco aprendiendo las cosas. En los últimos años, que si os dais cuenta, han sido los años de la crisis, nosotros es cuando hemos empezado a crecer y yo en diciembre de este año, cuando me reuní con toda la empresa, dije, bueno, en el año 2015 vamos a hacer una facturación de 60 millones. Cuando el año pasado habíamos hecho escasamente 40, nadie me creyó, me dijeron, este está loco, como siempre, ya está Andrés con sus tonterías. Bueno, pues ahora mismo tengo que decir que me equivoqué y no sé lo que vamos a hacer, no sé si vamos a hacer 60, si vamos a hacer 70, 80, de ese orden. En una empresa que somos 100 personas. Entonces, ese es nuestro gran reto, manejar unos crecimientos exponenciales en una situación de una empresa pequeña. Bueno, yo solamente, ¿cuál es un poco por qué estamos en esta situación? Nosotros tenemos tres pilares básicos en la empresa que para nosotros es un poco lo que nuestro ADN. Nuestro ADN es que somos una empresa muy internacionalizada, no desde el punto de vista de la fabricación, porque en eso sí que somos muy centralizados, somos una empresa pequeña y tenemos que concentrar nuestras fuerzas, pero evidentemente nuestros clientes los tenemos por todo el mundo y sobre todo les damos servicio, desde una empresa de 100 personas damos servicio a clientes en todo el mundo. Estamos muy centrados en las personas, nosotros somos una empresa donde las personas son fundamentales para conseguir los retos que nos hemos marcado y somos fundamentalmente una empresa de I más D. Esos son nuestros tres pilares básicos. Nosotros desarrollamos tecnología y por eso estamos aquí. Bueno, la internalización, ahí decimos que exportamos más del 90% de nuestra cifra de negocios, pero este año yo creo que va a ser bastante más del 95%. Yo suelo decir que vendemos hasta en España, porque evidentemente España dentro del mundo es una parte muy pequeña. y tengo que decir que nosotros de cada 10 máquinas de altas presiones que se venden en el mundo, entre 7 y 8 son máquinas que ha fabricado Hiperbaric y luego las otras dos o tres, pues hay una empresa americana y una empresa alemana que tratan de seguirnos los pasos, siendo ellos los que primero estaban en el mercado, nosotros llegamos después. Pero les hemos comido la tostada y ahí veis un poco cuáles son nuestras zonas de influencia. Nuestra tecnología es una tecnología para sociedades de clase media desarrollada, para sociedades en las cuales la mujer está mayoritariamente incorporada al trabajo. Entonces, son sociedades en las cuales se valora una comida natural y una alimentación sana, pero no hay tiempo para hacerla. Entonces, es ahí donde nuestra tecnología tiene sentido y tiene más aceptación. Bueno, nosotros, aquí hablo un poco del I más D, somos una empresa que empezamos de un proyecto de I más D en el año 2000 y a partir de ahí, pues hemos ido creciendo, hemos ido haciendo investigación, proyectos, proyectos y bueno, hemos tenido la suerte de que este año nos han dado el Edison Award a la innovación en Nueva York hace un par de meses, que somos la primera empresa española que recibe un edición, que para nosotros es un orgullo y sobre todo un reto no defraudar lo que se nos ha puesto encima. Y bueno, solamente hablar por último de las personas, somos aproximadamente 100 personas. Bueno, eso, Hiperbaric 100 fue la máquina 100 que hicimos, que fue en las Navidades del año 2013. Nuestra base para captar a las personas lo que más creo que nos distingue es la comunicación. Yo, por ejemplo, nos reunimos, somos una empresa pequeña, vuelvo a decirlo, todos los días tenemos una reunión de cinco minutos donde comentamos absolutamente todo. Si ha habido una reunión del Consejo de Administración, yo doy los datos de lo que ha pasado en el Consejo de Administración. Este mes hemos hecho una cifra de negocio de 30 millones de euros, llevamos un BAI de 3 millones, tenemos un problema con un cliente en Estados Unidos que no nos paga, tenemos un cliente en Alemania que está súper satisfecho de lo que hemos hecho. Ese tipo de cosas las compartimos todos los días desde lo más alto de la pirámide a lo más bajo. O esta noche ha habido un problema en la fábrica que no hemos sido capaces de resolver o nos ha salido de maravilla. La comunicación es la base de la implicación de las personas. Tenemos una serie de herramientas, pero la transparencia y la comunicación es un poco lo que nos distingue. Y sobre todo, además, somos gente muy joven y la formación y el desarrollo es una parte muy importante para captar talento. Y, bueno, tratamos de captar talento, que no es fácil porque somos una empresa que no tiene visibilidad en los medios, que es difícil. Estos chicos de Gamesa, pues, evidentemente, todo el mundo les conoce, pero a nosotros no nos conoce nadie. Y para conseguir que los mejores se vengan a nosotros, pues, nos buscamos la vida. Tenemos un programa de captación de talento, lanzamos retos, hacemos cosas, tenemos un challenge que a todos los colegios les retamos a que construyan un coche de inercia, lo que en el País Vasco se llaman los coitiveras. ¿Por qué? Pues, porque queremos que la gente, que los chavales, se acerquen al mundo de la tecnología. Y entonces, nosotros patrocinamos eso, ponemos recursos y, sobre todo, ponemos entusiasmo para que la gente se acerque al mundo de la tecnología. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y recordaros de que preguntas que tengáis, por favor, que las escribáis en un papel, las pasarán a recoger y así podéis ser parte del diálogo. En el momento, voy a empezar con algunas de las preguntas, y ya tenemos tres, creo, muy interesantes ejemplos. Por favor, would like to know if Charles Edward has any reaction to these things and especially how they kind of, you know, feed your response to the book of work and, you know, how to connect the concept with the example that we are seeing here. I think, walking, yes, I think what we've seen with the three examples is that, first of all, we all live in this book of work, but that's not a surprise, but also that it's not about the size, the age, or the geography of the company. Everyone is facing the same challenges and is taking a different route to face it, and I think when we look at Gamesa and the big challenge and congratulations for this great turnaround, it was not easy. And then when you look at you, fast growing and the challenge of 100 people company and proximity and global, and you with the challenges of growth, decline and now growth again, I think that all of us are facing a VUCA world, all of us have to approach it. I think as we've seen, it's really the mix of technology, everyone talk about organization, you know, simple processes, but also I think that the three panelists talk about culture. And it's all about the people, it's not about changing the people. I think it's not because you're in facing trouble, the world is more difficult and complex, that it's because you have the wrong team, I think that we've seen in these panelists, it was not the issue of the team, it's about the mindset, and putting the art at work, and leadership, and I think that you were asking the question about leadership at the beginning of the panel, I think leadership is the most important thing in the world of today, because everyone is scared. And when people are scared, and when people are scared, they are paralyzed, and when they're paralyzed, they start doing stupid things, and when they do stupid things, it's even more scary, so I think that's a very well-balanced panel in terms of challenges they were facing. Thank you. Thank you. Given your reference to the TOC, technology organization culture, I mean, it's clear that it looks like, you know, there are some elements in the organization that in spite of the differences, they're kind of similar in the situations and very consistent in what you were saying. Of course, in the culture, and we'll elaborate more on this thing, and the relevance of the person. I would like to focus a little bit on technology, because, of course, each one of you, you know, are technology companies. So, as such, of course, you know, we talk about technology, but a lot of the presentation, it was about information technology, if you want, you know, the impact of big data, the technology, and how this is changing the world. No, digitalization, which is something that I think we are all living in our companies and our thing, it doesn't matter if it's a yes or is a company that digitalization is changing quite a lot of things. I would like to ask you a little bit about this, not that much about your own technology, you are, you know, R&D focused, innovative companies in your own technology, but in whole, let's say, digitalization, not just on your product, but in terms of, you know, the way you manage the companies is changing. I mean, or it's not, I mean, how it is affecting your industry. Well, anyone, but if you want to start allowing me. In our case, I would say that the main concept that is changing our world is not the digitalization, it's more the sustainability concept. This is for us the main driver. And we are developing, today we are developing products that are more efficient in terms of energy consumption, in terms of water consumption, and that is where is the key. Of course, then there are technologies on data that you are using for that, because at the end, today you are measuring things that before you were not doing and you are reacting to these measures, no, that before you were not using these technologies. But our main driver, I would say in our case, is we are using the technology, you know, the internet, all the information, just to try to solve one of the main problems where you use water or where you are in the water wall, which is the water itself, and the energy that you need to move this water or to use this water. I would say in Castellano. I personally believe in what is called the useful technology, or what is the same. I personally believe in a technology that there is to develop to be different, but I believe that there is to develop to be better. I believe in some cases that the technology, in its development more initial or more conceptual, is, in some cases, far from what is the perception and the need of the consumer. I have a iPhone 6, I have paid, I don't know if 800 or 900 euros, and the 80% of the things that it has, I don't know how they use it, nor I want to use it. But I have to pay for a technology that, really, is not customized to the needs of the majority of the users of a phone. I have to talk to myself. I have to talk to myself. I have to talk to myself and not know how to use it, which is also possible, but I really believe in the technology applied to the consumer and the needs of the client. Gamesa does a technology always according to the needs of the market, if it is not anticipating the needs of the market. It is the only way to make a sustainable technology in terms of its costs and in terms of the recovery of those costs when we put it on the market. We are not basing on ratios of R&D regarding ventas. Those are for the financiers. We are not financiers, we are technologists and industriologists. For us, it is very important that the technology that we buy we adapt to that Gamesa is better, not for that it is more fashion. We don't want to be innovators, we want to be better. We apply the technology in all areas of our continuous improvement. We have to work on the systems of information, we have to be comprehensively planning on the development of the and more information. And, I think, we are not even about the development of the materials that are quite important. We don't want to be offended. I don't believe in the technology that doesn't make us better. I just believe in the technology that does make us more facile and more fast in our execution of our negocios. Bueno, yo solo quiero comentar, nosotros, ¿qué es la tecnología de información que nos hace estar donde estamos? Nuestras máquinas, por ejemplo, trabajan 24 horas al día en todas las partes del mundo. Nuestras máquinas son como un Fórmula 1, necesitan trabajar a 6.000 bares, no es fácil. Entonces, lo que la tecnología nos permite es monitorizar todas las máquinas en nuestra sede en Burgos y dar servicio desde Burgos a todo el mundo. Eso es lo que cambia el mundo. Una empresa pequeñita, centrada en un sitio, que es capaz de que las máquinas que tenemos en Nueva Zelanda, si tiene un problema on time, seamos capaces de resolverle, de ayudar al cliente y de darle respuesta, lo mismo al que está en Nueva Zelanda que al que está en Seattle, pues es un poco la utilidad de la tecnología. El telemantenimiento es quizás la diferencia fundamental en qué ha cambiado la forma de ver el mundo, lo que son las tecnologías de la información en nuestra empresa. El Chedua, do you want to comment on something? Yes, a couple of things. One, what we see through technology, and you mentioned it, is the zero distance to the consumer, because you can serve remotely, you can be almost at its home, you can be with the windblades, and you can know how they are developing. You also have the zero timeline, because you can have the information loop coming back very close, very fast. But I think that in traditional technologies, it's very important to have excellent quality and reliability. What we see in the digital space, and that's what Peter Thiel, the famous venture capitalist in the U.S., keeps saying is, if you pull the product in the digital space, and you're not ashamed of the product at the beginning, and you don't upgrade it, then you're too late in the market. So I think on the same side, we have the traditional manufacturing company, and you need to manufacture highly reliable products, because there's no margin for error. At the same time, you have to learn that when you're using digital apps and digital things that you are launching, and then you will send the batches and upgrades, and that's kind of the two dimensions you need to master at the same time. That's what's very difficult for manufacturing company. That's why sometimes they get overwhelmed by a digital player, who don't really care about the asset, they care about the services around. I think this is one of the challenges we see for our clients. Okay, so the technology has some advantage, but you kind of focus on useful technology. Now, of course, but at the same time, the technology allows you to do things different. So perhaps it also allows you to develop new business models that can emerge in each one of your different businesses by making uses of the technology that are unknown today. I mean, that's many of the examples that we were seeing in the presentation had to do with things that the technology was there, but that we were not using it in an adequate way. So, I mean, I would like just to see in this element of innovation, you know, the push is the combination of knowledge inside and outside, but at the same time, you know, with all the opportunities that your own technology and information technology is bringing for these things. So it will be interesting to know a little bit more in terms of how you are, you know, developing the innovation to, you know, make sure that the company, especially after the restructuring or the initial growth as it was in the case of Hyperbaric, it has to build, you know, a better future, hoping to get some of the energy of the recuperation that seems to be going into the market and innovation. I imagine it's going to be an important element. So how do you see the innovation into the company and how this is changing looking into the future? What's it going to be? sus frutos. No somos innovadores en tecnología. Hacemos muchas cosas que están innovando pero pensamos que son los que tienen que cojar en un futuro. Me estaba acordando de lo que decía Andrés de cómo sus máquinas funcionan 24 horas al día y están controladas de una forma importante. Nosotros nos pasa algo por el estilo. Nosotros tenemos decenas de miles de turbinas en 45 países que las tenemos monitorizadas durante 24 horas al día, 365 días al año. Pero para nosotros toda la información que recibimos de esas máquinas no somos capaces de convertirla en conocimiento. Para nosotros la innovación más importante está en los sistemas de gestión que en este momento tiene que realizar la compañía. Tenemos prácticamente pues me atrevería a decir casi 20.000 máquinas en todo el mundo con más de 350 sensores cada una que mandan información de forma continuada. Para nosotros la innovación que necesitamos es convertir toda esa información en conocimiento. Y hoy no lo hacemos. Queremos innovar para que esa información sea comparable con algunos modelos y con algunos algoritmos que estamos creando no sólo para ser reactivos cuando la máquina falla y poder reactivarla desde nuestros centros centros de control. Estamos creando. Estamos creando modelos operativos innovadores para predecir cuando va a fallar la máquina. Tenemos sensores de calor, sensores de holguras, sensores de funcionamiento, tenemos sensores de elementos de fatiga en cuanto a la parte electromecánica de la máquina. Esos elementos, esa información que nos viene, la queremos convertir y la estamos haciendo en modelos de previsión, en unos modelos de prognosis que se anticipen al diagnóstico. Ya no vale con decir la máquina ha fallado, es la alarma número 5 y la voy a rearmar. Eso es un modelo tradicional de gestión. Nuestra innovación es convertir esa información en una prognosis. Queremos anticiparnos al modo de fallo y cuando hagamos el mantenimiento planificado de nuestras máquinas, cambiar los elementos fusibles que nosotros pensamos que pueden fallar en las próximas semanas o en los próximos meses. El cliente tiene la máquina mucho más tiempo funcionando, el cliente está mucho más satisfecho porque somos capaces de convertir un elemento reactivo en un elemento preventivo, pero no a través del diagnóstico, a través de la prognosis. Estamos yendo un poco más para atrás en que los sistemas de información se conviertan en conocimiento, ese conocimiento en una gestión innovadora. Muchas gracias. ¿Alguno quiere insistir más en el tema de la innovación? Para nosotros, nuestro caso es completamente diferente a este. Nosotros nos encontrábamos con un reto que es que teníamos mucho producto dirigido a la construcción de nuevas piscinas y debíamos enfocarnos al parque. Para nosotros teníamos que desarrollar muchísima gala de producto. De hecho, nosotros hemos cambiado prácticamente el porcentaje de venta en estos últimos cuatro años. Cuando el producto dirigido al parque, el producto de una construcción representaba prácticamente el 65 o 70% de nuestras ventas, hoy no representa ni el 35%. Y este cambio se ha hecho introduciendo producto innovador de varias maneras. Comprando, porque tuvimos que comprar innovación, porque llegamos tarde, no habíamos desarrollado y era la mejor manera de comprar seguramente a alguien local y darle a nosotros toda la capacidad internacional que tenía la compañía. Y aquí compramos tecnología. Lanzamos, nosotros tenemos un modelo de centros de innovación no centralizado. Tenemos nueve centros tecnológicos repartidos por todo el mundo y lanzamos retos a cada uno de estos centros tecnológicos para solventar y de allí salieron productos. Y el tercer elemento, este ya de la última fase nuestra, porque sí que vemos que en nuestro mundo hay innovaciones en las que cuesta apostar como compañía, porque los retornos no son los retornos inmediatos y son apuestas de más riesgo, en nuestro caso para poder apostar por ciertas tecnologías de este tipo pues Fluid ha creado lo que es una aceleradora de compañías. Y aquí sí que hacemos una apuesta de más riesgo, evidentemente también fuera de la organización de Fluid, es decir, al lateral, porque es muy difícil que esto crezca dentro de una compañía donde las cosas están muy estructuradas, los retornos que esperas son relativamente a corto, pero sí que te da una abertura hacia la innovación, que más allá de los proyectos que estamos acelerando te das cuenta que imbuyen a la compañía o traen a la compañía aire nuevo y productos que se están desarrollando en la empresa se están también beneficiando de estos proyectos que teníamos en el lateral. Andrés, nosotros somos una empresa muy innovadora porque estamos en un mercado nuevo, en un mercado donde las modas están cambiando de una forma brutal. Nosotros iniciamos nuestro proyecto pensando en el jamón cocido, para que os imaginéis. Sí, 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 empezamos trabajando para asegurar la calidad del jamón cocido y hace un año y pico nuestro negocio fundamental son los zumos. Los zumos de alto valor añadido, no estoy hablando de zumo de manzana solamente, estoy hablando de zumos de verduras exprimidas, etcétera, etcétera. Es una moda que va a llegar a España en muy breve, ahora mismo es en Estados Unidos y está empezando en Inglaterra. Y estamos también, ahora mismo por ejemplo, estamos desarrollando una máquina que la hemos llamado el proyecto Juice Bar porque estamos convencidos de que tenemos que hacer una máquina que se pueda casi poner en un bar para que en el bar se haga un zumo de calidad y se pueda vender con una vida útil de una semana, de 15 días, ese tipo de cosas. Eso en un extremo del negocio es la máquina pequeña casi para poner en cada bar de cada barrio y por otra parte estamos desarrollando también el concepto a lo grande para hacer un zumo en casi continuo, etcétera, etcétera. Bueno, el mundo cambia muy deprisa y nosotros tenemos que intentar adaptarnos y si podemos anticiparnos mucho mejor. Sin hablar del mundo de la impresión 3D donde creemos que tenemos algo que hacer, pero todavía no sabemos muy bien si seremos capaces, si tendremos retorno o no, pero ahí también las altas presiones tienen algo que hacer. Charles Segur, ponte tú a Adson, thank you for signaling. Dos comentarios rápidos. El primero que mencioné es el concepto de la organización extranjera. Creo que en el mundo de hoy, con el desarrollo de las acciones, con las alianzas, puedes tener mucho más impacto. Y a tu punto, lo que hemos visto es que los jugadores corporales tienen dificultad de innovar dentro, especialmente cuando se trata de digital acciones y extranjera y extranjera. Lo que hemos desarrollado es un corporal extranjera, porque el valor de la ventura capital de estos días es muy diferente de la valor de la mercado, y por lo que puedes hacer algo diferente. El segundo es, como se dice, que innovamos lo que es necesario. Creo que el problema que estamos enfrentando, y lo mencioné con mi control de control de tu vida, es que los consumidores, incluso los consumidores, están expectando los compañeros a desarrollar mucho más, porque imaginan todo lo que podrían hacer con los sensores y los información. Así que una de las clases que los compañeros tienen es cómo se acercan con lo que mis clientes esperan de mi, sabiendo que todos estos datos. Y creo que hay un ejemplo en el ecuator business, en el mismo que la gente hace para tus tubos, con los observadores que los trabajos son operativos en la ciudad, y puedes reducir el mantenimiento de un碟 de un paro 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 de un paro. Porque puedes predictar los elevadores son más más que se preocupen. Porque han estado elevando más personas más veces, así que son los paramétras que crean el uso de estos equipos. Así que creo que los consumidores, si son negocios o reales, esperan mucho más de las compañías, y esto es también un desafío para los líderes. Bueno, ahora va a ser difícil. Bueno, antes de terminar de ver algunas de las otras preguntas, muchas de las preguntas que tenemos van un poco relacionadas al aspecto, diríamos, de liderazgo, de la ejecución, de cómo habéis llevado a cabo, digamos, la transformación en cada uno de los casos. Que vivimos, creo que estamos todos de acuerdo, que vivimos en este mundo muy cambiante, que los elementos de innovación e internacionalización, y a pesar de la prudencia de Xavier, está claro que se está haciendo muchísima innovación, la innovación en procesos, la innovación en management, es tremendamente importante, conectando, y que además la utilización de la tecnología, digamos, es como natural, y en este sentido es en lo que tiene que estar. Pero, ¿qué recomendaciones, diríamos, de liderazgo tendrías para, digamos, las empresas, de lo que habéis aprendido vosotros de vuestra transformación? ¿Cuáles son aquellos consejos que daríais sobre cómo liderar esa transformación en la empresa como la que habéis vivido cada uno de vosotros? Yo no sé muy bien qué decir, porque a mí cuando me dicen, bueno, ¿y cómo has hecho para liderar? Para mí ha sido muy fácil, a mí se me ocurrió la idea, y empecé tirando un poco del carro, y se apuntaron conmigo unos pocos ingenieros, y a partir de ahí ha sido relativamente fácil. Pero, quizás, lo he dicho antes en la presentación, para mí el liderazgo es la comunicación. Cuando eres capaz de comunicar perfectamente con la gente, perdón, es cuando la gente confía en ti, es capaz de transmitirte lo que haces, tú transmites lo que haces, y a pesar de todo, yo os he dicho antes, el año pasado en Navidad dije, bueno, este año vamos a hacer tal. Nadie se lo creyó, pero bueno, me siguieron, porque dije, bueno, al fin y al cabo algo se habrá imaginado. Hace un mes habíamos vendido una máquina, y es una buena noticia que quiero dar, habíamos vendido una máquina en Grecia, a un centro tecnológico, un concurso público. Todo el comité ejecutivo dijo, no, no, esa máquina no la entregamos, porque era pago al 100% a la entrega. Un centro tecnológico en Grecia, entonces, la teníamos que entregar la máquina a primeros de junio. El comité ejecutivo me dijo, no, 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 no se entrega esa máquina porque no la vamos a cobrar. Bueno, pues, yo fui a Grecia, estuve allí con los comerciales, dije, bueno, bueno, vamos a creer en las personas, porque uno de nuestros valores es la confianza, y hay que gestionar por los valores. Y yo dije, nosotros nos gestionamos, si decimos que nuestro valor es la confianza en las personas y en la organización, tenemos que cumplirlo, y entregamos la máquina y el martes pasado la hemos cobrado. Lo cual, yo soy el primero que no me lo creía. Pero en eso consiste el liderazgo, en ser capaz de tomar decisiones y acertar, a veces aciertas, y entonces, pues todo muy bien, pero si no aciertas, pues mala suerte. Pero sí que hay que poner el alma en las decisiones, y entonces, yo creo que eso es un poco el liderazgo. Bueno, ¿queréis añadir alguna cuestión más? De hecho, comunicación era uno de los temas específicos en los que preguntaban y has elaborado. Sí, pocas cosas a añadir por mi parte. Yo creo que comunicación es importante, pero convencer mientras comunicas. Hay que seleccionar muy bien lo que quieres comunicar. A mí lo que más me parece, lo más importante me parece es que la dirección de una empresa o la dirección de cualquier cosa tiene que ser cercana a los que verdaderamente hacen el trabajo. Yo creo que la sensación de cercanía, la transmisión de honestidad, la transmisión de integridad, transparencia con las buenas noticias, pero sobre todo con las malas noticias, es algo absolutamente importante. Ningún proyecto sale adelante sin que tu equipo verdaderamente se sienta parte del proyecto. Y para mí el liderazgo consiste en hacer, no sé cómo, porque es algo terriblemente subjetivo y para mí difícil de explicar, pero hacer que todos y cada uno de los miembros de tu equipo se sientan parte del proyecto que juntos habéis decidido o hemos decidido implantar. Yo, en mi equipo, tengo la sensación de que todos se sienten terriblemente importantes, porque hemos sido capaces de poner un modelo de gestión que entienden y todos y cada uno de ellos son pequeños engranajes dentro de una gran maquinaria. Pero todo el mundo es consciente, a través de la comunicación, repito, honestidad, cercanía y transparencia, de ser capaces de sentirse partes de un proyecto. Eso, en mi opinión, es una parte importante del liderazgo en las empresas. Me parece que es así, al pensar que se había acabado la pila. Yo simplemente me di cuenta, yo creo que es de las lecciones que aprendí, porque en nuestro caso, nuestra organización es muy descentralizada. Somos una compañía muy descentralizada con un montón de emprendedores y me di cuenta de lo listos que son los emprendedores. Pero muy listos, porque en algún momento yo llegué a tener dudas que pudiéramos girar el barco con velocidad suficiente. Es decir, las cosas estaban cambiando tan rápido que teníamos que actuar con mucha rapidez. Seguramente es una visión muy contraria. Nosotros teníamos una compañía muy descentralizada cuando tú hablabas de una compañía muy descentralizada. Y de esto sí que me di cuenta. Es decir, la gente, si eres capaz de comunicarle muy honestamente, muy claro lo que quieres, la gente actúa y actúa con mucha rapidez. Y yo creo que simplificar la comunicación, sobre todo cuando quieres velocidad, es decir, ser una comunicación muy sincera, escuchar a la gente, ponerte delante, que la gente te vea. Tú tienes que estar allí, muy cercano, como decía Xavier. Pero sobre todo también un mensaje muy dirigido, muy concreto y la gente reacciona. A mí me gustaría añadir solo un punto que se me ha olvidado y es que el jefe sabe hablar y el líder también sabe escuchar. Terriblemente importante escuchar a la gente que tenemos alrededor. We have some specific questions, so I'll give now to Charles, Edward, the voice, because, you know, somewhere in this sense of leading the organization, there is some questions, I'll put the two of them together now. One had to do with how one managed this tension between collaboration in R&D and the thing, the secrecy, I mean, it's the kind of the IP protection with open innovation, that was one of the comments that you were saying. And also, you know, I think it's somewhere related with the same kind of the difficulty of these balances, but some people had some concern on some of the comments that were saying about the elements like SIXMAN or the Japanese methodology are kind of a break, no, to the response that it needs, the environment. Okay, I'll start with the second question. Of today. You can say something about who you lead. Yes, I'll start with the second question. I mean, as a management consulting firm, strategy consultant, we do support our client in Lean, SIXIGMA, performance and quality improvement, of course. What I'm just saying is using this too heavily without the element of innovation and without the element of the leadership stepping back and looking at the environment you live in and the direction you want to give to the company, it would be running the company a bit too without any humanity. So that's my point. So I'm not saying this is a bad technique. I'm just saying any technique like your ERP system, any technique that you overuse, you know, makes your company and your life a bit in the wrong direction. So, sorry if you misunderstood my point. You mentioned collaboration and secrecy. You know, what I believe is that trust, and it was mentioned by many of the people in this panel, is the new currency. So trust is a new currency. It means you need to trust the people around you. In the old world, we were all protected by all kinds of advisors and people around us that were protecting us from other people. And it took a lot of time to give trust. And if you think about the 80s, it took so much time to give trust because you were very careful and we were living in a world where information was not flowing. In the world of today, if you don't size the opportunity and see the information and meet the person and give him a chance or her a chance, then you might have missed a bigger opportunity in your life. At the same time, in the old world, we are taking so much time to remove trust. You know, someone with us for 5, 10, 20 years, 30 years, and cheating, or we have a feeling that something is wrong. And because it had taken so much time to acquire the trust, the same way, we are operating in a lot of time to lose the trust. So I think in the world of today, things are going fast, faster. You have to take the risk of giving trust. You have to take the decision of removing trust. If you don't do it both ways, you're going to be like the fool of the village. You give trust to everyone and you get cheated. That's my point to the openness. Open means giving trust. I was listening with people in Silicon Valley two weeks ago. Over there, it's really open, but you know, and this is not confidential, that there are spies from all these Google, Apple, and Facebook, in dormitories and stuff that get kicked out every day by the students, by the startups. Because this is part of the game. So on the same time, you need to have open source, open communication. But when you have something which is very valuable, you have to be very careful not to disclose it too fast. So the same way that trust needs to be given and removed fast, unfortunately, this is the world of today, I think you need to be super open, otherwise you miss opportunities, but super paranoid and secretive. Because you know, like your technology, you don't want anyone to get into it and steal it. So that's the change in mentality that we all have to go through. I hope you can answer your question. Okay, thank you, Xavier. You know, there are some questions that make reference, I mean, I guess, especially from the comment of the reduction of fixed cost that was done into the company. And some way there are generalizing, if you want, in the management of investment and in general industrial companies. You have to ensure the future, and at the same time, you have a particular result to decrease death and restore profitability. So what can we generalize in terms of how to manage investment in industrial companies like yours? Sobre la reestructuración en una empresa industrial. No existe una fórmula mágica. Yo he estado en varias. He estado en empresas de logística, he estado en empresas de automoción, dentro de logística, dentro de la automoción, estoy en el sector de la energía, pero yo tengo una máxima, y en Gamesa tenemos una máxima, y es nunca reestructures el conocimiento. Y eso es bastante difícil. A veces tenemos la sensación que reestructurar es reducir el headcount, reducir los costes o echar a gente de nuestras empresas. Cuando nosotros tomamos la decisión de reestructurar a 3.000 personas, hicimos analizando uno a uno, quiénes se iban y, sobre todo, qué conocimiento íbamos a perder de cada uno de ellos. Realmente, las necesidades de reestructuración de la empresa no eran 3.000 personas, eran prácticamente 4.000, según datos puros financieros de ejecución de un plan. Pero fuimos capaces, en épocas de muy bajas ventas y de unas épocas en las que no hacíamos dinero, de mantener un núcleo de más de 1.000 personas que en condiciones normales tendrían que haber salido de la empresa, pero por su alto nivel de conocimiento las mantuvimos pasando las canutas, no pudiendo llegar a pagar los salarios de fin de mes justito, justito, durante muchos meses. Pero fuimos capaces de sufrir por mantener el conocimiento. ¿Cómo se hace? Se hace de una forma rápida. Ningún plan de reestructuración puede durar durante muchos meses. Es traumático para una empresa, pero hay que hacerlo rápido. Cuando una persona está enferma, tiene que ir a operarse rápido. Nosotros estábamos enfermos y tomamos la decisión de reestructurarnos, de ir al bisturí de una forma rápida, pero sin tocar ninguno de los órganos vitales de la compañía que nos iban a mantener en un futuro en el crecimiento. Fuimos capaces de reestructurar 3.000 personas y no reestructuramos a ninguna de nuestros ingenieros. Ninguno. Mantuvimos todo el core de conocimiento hasta que era necesario. Creo que esa era la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta y así también tenéis ocasión de contestar todos los que queráis, pero sobre todo va dirigido a Eloy y a Andrés, porque tiene que ver con el rápido proceso de internacionalización y la dificultad de tanto la respuesta al servicio al cliente como conocer el mercado, pues hay algunas preguntas sobre un poco, digamos, cómo lo hace uno con tanta velocidad de internacionalización para estar suficientemente cerca del mercado. Y relacionado de alguna forma, quizá ampliando un poco el tema a esta proyección internacional, diríamos, hay un tema sobre los cambios en la tendencia del offshoring y de alguna forma si hay o no hay una tendencia a una vuelta, diríamos, a la reindustrialización en los países desarrollados, volver a llevar la producción aquí, que hemos deslocalizado de forma mayoritaria y si realmente esta, que le llamaba desde la pregunta a una tercera revolución industrial, se está produciendo o no se está produciendo. ¿Quién quiere empezar? Andrés. Bueno, yo sobre lo último que ha dicho, nosotros nunca nos hemos ido. Es más, tenemos claro que tenemos que ser muy concentrados para aprovechar las sinergias que nos da el conocimiento, porque somos una empresa al estilo alemán, yo suelo decir, o sea, producimos, pensamos, producimos y tal, y luego vendemos en todo el mundo, pero tenemos que concentrar mucho la tecnología, claro, nuestro tamaño nos lo permite también, pero bueno, eso ha sido así. Y luego lo de la internalización, en nuestro caso, bueno, es que no nos quedaba más remedio, nosotros hicimos la primera máquina para Campofrío, porque está allí en nuestro pueblo, y dijimos, bueno, pues ¿a quién se lo vamos a vender? Pues al de al lado, vamos a ver si aprendemos, y una vez que se lo vendimos, pues él nos introdujo a algunos otros clientes, a una empresa italiana, y tal, empezamos así, y el tercer cliente fue, instalamos una máquina en Prince Edward Island, que yo no sabía dónde estaba, pero lo aprendí rápidamente, es una isla que está en la entrada del río San Lorenzo, en los grandes lagos en Canadá, y ahí hacen bogavantes, y había que quitarles la cáscara a los bogavantes, y para eso nos compraron una máquina, y bueno, a partir de ahí, nosotros teníamos claro que no había clientes lejanos, teníamos que vender donde fuese, y como fuese, porque en nuestro pueblo no había más clientes que el que ya teníamos, entonces lo tuvimos clarísimo, y no nos planteamos otra cosa. Nosotros aplicamos, esto lo decía antes, prácticamente en todos los continentes, y básicamente para vender en aquel continente, es decir, no solemos mover mercaderías de un lado para otro, porque viajan muy mal, y aparte están muy, al ser un producto industrial, las especificaciones son muy de mercado. Ahora, pocos productos que teníamos fuera de aquí, que habíamos deslocalizado, hay algunos de estos que sí que hemos empezado a volverlos hacia aquí, había alguna línea de producto que estábamos fabricando en China, y que hoy, pues prácticamente, la hemos pasado a fabricar de nuevo 100% aquí. Y desde un punto de vista de internacionalización, a ver, nosotros somos una compañía fluida-vende al instalador, al constructor, a la empresa de mantenimiento, es decir, a aquel cliente relativamente pequeño, nos tenemos que acercar muchísimo. Nos acercamos, nosotros somos prácticamente como una ferretería del mundo del agua, y nos acercamos con almacenes propios al consumidor. Tenemos en un mundo aproximadamente 140 puntos de distribución, en Signe, en Melbourne, en Moscú, en Italia, en Francia, en Sudamérica, en Sudáfrica, es decir, estamos realmente con una estructura muy cercana al mercado, muy capilar. Claro, cómo conseguir esta implantación, cómo conseguir ir abriendo países, y ir implantando nuestra distribución, que hoy estaremos aproximadamente en 44 países, hacemos exportación prácticamente en todos los países, la gran clave o el gran elemento, es precisamente la empresa de exportación que tenemos, es decir, este es nuestro elemento básico, y no hay muchos secretos, es pisar mucho el terreno, pisarlo mucho, mucho, visitar, entender qué pasa en este mercado, entender cuáles son los jugadores, e intentarnos implantar en aquel país, cuando el país todavía no ha explotado, no ha hecho una gran evolución, es decir, estar en el proceso de exportación, vendiendo muy atentos, muy atentos, y implantarnos, cuando hemos llegado tarde a un mercado, porque ya se ha implantado alguien, o ya hay una distribución muy fuerte, es muy difícil conseguir una posición de líder en este mercado, y hemos tenido que comprar alguna compañía de distribución, en algunos de los mercados, pero lo que más nos gusta, es de las 44, yo diría que prácticamente 37 implantaciones, o 36 implantaciones, son hechas con la maleta, y la exportación. Un elemento también en nuestro caso, me hacía gracia Xavier, que decían, somos brasileños en Brasil, y somos indios en India, y australianos en Australia, nosotros creemos mucho en esto, y no solo esto, andaluces en Andalucía, y de Getafe en Getafe, es decir, que esta cercanía, porque nuestra venta es muy capilar, es muy necesaria, y una curiosidad, es que estando en 44 países, el nivel de expatriados nuestros es bajísimo, nosotros debemos tener, no sé, mal contados, 5 o 6 expatriados, estando en, y básicamente, una parte importante de los expatriados, más en la parte industrial, que no en la parte real de mercado de distribución, donde allí estamos basados en gente de país, y en los cuales solemos tener socio local, socio minoritario, que es una manera de implantarnos, una vez queremos entrar, entramos nuevamente con un socio local, que llevamos un año, dos años, tres años, llevando un trabajo real de venta de exportación. Xavier, ¿quieres añadir alguna cosa? No, simplemente, nosotros trabajamos en un sector regulado, por lo tanto, es muy difícil trabajar en un sector regulado, sin un amplísimo y profundo conocimiento, de las administraciones locales, de los gobiernos regionales de cada país, de todo el marco regulatorio, de los bancos locales para la financiación, para nosotros es imposible, o muy difícil, ejecutar planes internacionales, si no tenemos recursos locales. Es absolutamente necesario. Nosotros tenemos una máxima, no siempre tenemos los recursos necesarios, pero cuando mandamos, por ejemplo, a un director financiero español a Brasil, su primer cometido, es fichar al brasileño, que le va a sustituir dentro de un año, cuando él vuelva. O sea, no queremos perpetuar a la gente, en países, donde verdaderamente, tarde o temprano, es la gente local, la que tiene que hacer. Otra práctica, muy habitual, que hacemos, es cuando fichamos a gente, en China o en India, para puestos clave, los traemos a la corporación, durante seis o nueve meses, para que entiendan muy bien, la cultura, las formas de hacer, los procesos básicos de negocio, y luego se van a la región a ejecutar. Por lo tanto, el intercambio, entre corporación y región, y región-corporación, durante una primera fase, es fundamental, pero después, los equipos locales, son los que marcan la diferencia, son los que entienden, lo que no está escrito, los que saben leer entre líneas, en las reuniones, los que verdaderamente, a mí me ha pasado muchas veces, ir a Brasil a una reunión, salir y decir, joder, me ha ido a la reunión, cojonudo, y me dice el brasileño, no has entendido nada, o sea, hostias, yo pensaba que era un tío listo, pero no he entendido ni huevo, entonces, hay que ser brasileño, para entender lo que ocurre, el body language, es saber leer entre líneas, en resumidas cuentas, para mí, la internacionalización, consiste, en saber captar, a las personas, que van a marcar la diferencia, en tu país determinado, el resto, el resto ya lo haremos. I think the challenge for any organization is to keep its singularity, which is what it was born for, you know, and not trying to be a global firm for the sake of it, having employees all over the world, so I think it's very important to have a place, the Japanese call it the gemba, you know, a singularity, an origin, this is where all the employees, wherever they are in the world, they relate to, and then I'm with the gentleman, I mean, then you need to, in the local culture, adapt, so in finding the way to have a flat organization, but any organization needs to have a soul and a center. Okay, thank you. Bueno, yo creo que hemos tenido una sesión muy interesante, donde después de los conceptos hemos visto, que como no nos sorprende, yo creo, a ninguno, la ejecución es fundamental y seguramente de las ideas, pues, bueno, pues muchos nos damos cuenta a veces hacia dónde tienen que ir las cosas, pero hacerlo, y hacerlo con éxito, pues no es nada fácil, ¿no? Y yo creo que hemos tenido pues unos buenos ejemplos sobre cómo hacer esta ejecución y sobre cómo conseguir desarrollar unas empresas que esperamos, que van a ser líderes en el mundo y que van a ayudar al desarrollo económico de nuestro país y a la transformación, no olvidemos que todavía tenemos pendiente. Luego, déjame agradecerles la presencia, los consejos y las buenas ideas que seguro que han compartido con vosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos